recorriendo los cantones peter luque veras gracias a dios gracias de igual manera a la empresa de solubles instantáneos con sus productos don café y café ahora aquí en el cuarto protocolo desde el mercado central de la ciudad de caballero muy buenos días les salió el canal youtube gracias a la empresa de solubles instantáneos don café y café hoy justamente cumplimos ya la primera semana en la cual ya tenemos con el color amarillo no como en este momento en las ventas y más que nada para solubles instantáneos la prensa del guaya aquí y en este momento de poco a poco ya se ha ido a las ventas incrementando y ahora con la semejoración en la cual es las 65 la mañana hasta la fiesta de los resta las 5 2 y media de la tarde bueno igual ya la gente va viviendo poco a poco las ventas que tiempo tiene aquí en el mercado central y 25 años si no recuerdo su nombre me encargo el apellido bueno aquí le hacemos la entrega de la mascarilla y el producto de café oro gracias a la empresa de solubles instantáneos con su producto don café y café oro desde el mercado cerca en el cuarto protocolo la prensa de guaya para el canal youtube recorriendo lo que toné gracias a solubles instantáneos don café y café oro